Muy bien, ya sabemos que dependiendo de cuál es el propósito, podemos optar por diferentes maneras de comunicar nuestro mensaje. Y eso nos lleva al siguiente tema que vamos a ver en esta sesión. Géneros periodísticos, vicios frecuentes en la redacción. Bueno, ¿de qué depende que el periodista elija una manera exacta, una manera determinada de redactar los hechos? Ya hemos visto que depende de cuál sea su finalidad, cuál sea su propósito. Pero, ¿qué debe tener en cuenta cuando hace esta elección? ¿Y cuáles son esas alternativas? Resulta que cuando un periodista va a comunicar los hechos, necesita pensar en qué busca, cuál es su propósito, ¿no? A quién se dirige. ¿Cuáles son sus posibilidades? Y en base a ello, va a seleccionar una serie de alternativas a su disposición. Veamos, pues, cuáles son estas alternativas que permiten ir de la mayor veracidad y objetividad a la interpretación y a la opinión. Bueno, los géneros periodísticos son formas de expresarse. Son formas de expresión escrita que van a diferir según las necesidades o objetivos de quién tiene esta comunicación. De quien está difundiendo un mensaje. A nivel de periodismo, tenemos tres tipos distintos de géneros. Los informativos, los géneros de opinión y los géneros interpretativos. Vamos a ir estudiando las características de cada uno de ellos. Comencemos por los informativos. Entonces, los géneros informativos buscan dar a conocer la actualidad. Recuerden que se busca veracidad, exactitud, ¿no? Y eso demanda de un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta, ¿no? Tiene que ser muy, pero muy objetiva, ¿no? Ella queda fuera de lo que está redactando. No aparece de manera explícita. No dice, yo pienso, yo creo, ¿no? No se debe hacer tal cosa, ¿no? Porque solamente se está enfocando en el hecho. Para Alex Griselmo, los textos informativos transmiten datos y hechos concretos de interés para el público. Ya sean nuevos o conocidos de antemano, ¿no? Entonces, la información no permite opiniones personales. Y dentro de los géneros informativos, tenemos la noticia, el reportaje, la entrevista y la documentación. Ya sabemos que la noticia es el primer gran escalón, ¿no? Es la esencia del periodismo. Es su materia prima si recorrimos nuevamente a Griselmo. ¿Por qué? Porque difunde el hecho novedoso e interesante, ¿no? Lo que ocurrió, ¿no? Entonces, acá son importantes las seis preguntas, ¿no? El quién, qué, cómo, cuánto, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Y, dependiendo de la necesidad, se añade el para qué, el por qué, ¿no? Y el cuándo. Entonces, en la noticia, la epidemia invertida constituye la estructura más frecuente. ¿Por qué? Porque en la epidemia invertida se organizan los hechos de lo más importante a lo menos importante. ¿Y qué ocurre con la entrevista? Fíjense que la entrevista permite acceder a fuentes. Se dice que es el género informativo por autonomía. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de entrevistas. Tenemos entrevista de personalidad, de declaraciones, de información, que es la entrevista objetiva. Y acá nos vamos a concentrar en la objetiva. Entonces, en aquella entrevista en la que el periodista expone la conversación, ¿no? Y da preguntas y recibe respuestas concretas, ¿no? Acá se excluyen todo tipo de comentarios o descripciones interpretativas. Solamente se está enfocando en lo que pasó. Normalmente, esta entrevista está encabezada por una presentación o por una entrevista, ¿no? En la que se da a conocer características o rasgos o datos concretos de la persona entrevistada. Por ejemplo, edad, cargo, trayectoria, motivo por el que se entrevista, ¿no? Y luego se recurren a las preguntas y respuestas. ¿Cuál será el objetivo de esta entrevista? Si hemos visto que estamos dentro de todo lo que son géneros informativos, entonces el objetivo es trasladar información sobre las opiniones de la persona en relación directa a un hecho específico. Con respecto al reportaje, y seguimos en los géneros informativos, este género periodístico permite desarrollar extensamente un tema de interés general. Va narrando los hechos que ocurren. Permite investigar mucho más. Se caracteriza porque aborda asuntos variados que atraen la atención del receptor. Hay una mayor profundidad y reflexión porque permite una investigación un poquito más extensa. Se difunde en todos los medios de comunicación porque se va adecuando de acuerdo al soporte, ¿no? Que se requiera, que puede ser audiovisual, puede ser auditivo, ¿no? Puede ser prensa escrita, puede ser internet o puede ser, por ejemplo, digital, ¿no? Y aporta datos y testimonios de personas. Recuerden, fuentes, ¿no? Las fuentes validan los hechos porque las fuentes son aquellas que te transmiten lo que pasó, ¿no? Y a mayor cantidad de fuentes tienes mayor confiabilidad, ¿no? Mayor veracidad, mayor objetividad. Ya hemos visto que el reportaje tiene mayor profundidad, ¿no? Implica una mayor investigación. Quiere decir, entonces, que la manera como se presenta no es igual al de la noticia. Por lo general, una noticia emplea la pirámide invertida. Va de lo más importante a lo menos importante. En el caso del reportaje, el reportaje, al igual de la noticia, también tiene titular. En este titular puede tener, por ejemplo, un antetítulo, puede tener el título, puede tener la bajada. Pero, ¿no? Va a tener una introducción que busca motivar. Va a tener el cuerpo del reportaje y el párrafo final. Podríamos decir que en un reportaje encontramos la cabeza, el cuerpo y los pies. De acuerdo al tipo de reportaje, podemos tener reportajes descriptivos que nos dicen lo que ocurre, por ejemplo, con una persona, lo que ocurre, por ejemplo, con un distrito, con un lugar determinado, lo que muestra un distrito determinado si es turístico. Pero hay otro tipo de reportajes que son demostrativos, que van al por qué y al para qué. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿A dónde lo lleva? ¿Cuáles son los efectos? Que interpreta lo que va acaeciendo en cuanto a las causas y consecuencias. Y hay otros reportajes que nos van narrando, por ejemplo, la trayectoria de una persona, o por ejemplo, la formación de una determinada localidad, o por ejemplo, una batalla. Entonces, tenemos reportajes que son descriptivos, demostrativos y reportajes que son narrativos. Hasta ahora, hemos visto que hay un género que es el informativo. Y dentro del informativo, hemos visto que hay noticias, hay entrevistas, hay reportajes y hay documentación. ¿Y qué ocurre cuando tú quieres dar a conocer tu opinión? ¿Tú quieres generar, por ejemplo, una conciencia social? ¿O quieres, por ejemplo, que las personas se pongan a reflexionar sobre determinado caso? ¿Quieres influir en la colectividad sobre la problemática? ¿Quieres que las personas interpreten y vayan más allá y luego tomen cartas sobre el asunto? Entonces, en los géneros de opinión se expresa el punto de vista de quien lo escribe. Quiere decir que la persona interpreta, comenta la realidad, evalúa las circunstancias de esta realidad, ¿no es cierto? Y expresa juicios, opiniones sobre los motivos y las consecuencias que pueden derivarse de los acontecimientos. También propone algunas alternativas de solución o unas alternativas de mejora. Entonces, entre los géneros de opinión, tenemos el editorial, el artículo de opinión, con todas sus modalidades, el comentario, la columna, la crítica y las cartas al director. Recuerden, cuando solamente nos enfocamos en los hechos, estamos en géneros informativos. Cuando ya damos a conocer cuál es el punto de vista del periodista, pero sustentado en hechos, pero fundamentalmente nos centramos en dar a conocer interpretaciones y evaluaciones del periodista, estamos en géneros de opinión. ¿Qué ocurre con el editorial? El editorial es la opinión del periódico. Si nosotros analizamos distintos editoriales, vamos a ver que no van firmados. ¿Por qué? Porque es la opinión que tiene el periódico sobre un acontecimiento, sobre un suceso, ¿no? Sobre, por ejemplo, la publicación de una norma, ¿no? Y ¿quién la puede redactar? La redacta el director, el consejo editorial. Entonces, se basa en comentarios de sucesos actuales, ¿no? Sobre un hecho determinado. Puede ser breve y siempre aparece en las primeras páginas, donde dice, por ejemplo, la página de opinión y tú tienes ahí, hacia el lado izquierdo, el editorial. Entonces, cuenta con entrada, ¿no? Cuenta con valoración, con juicios y comentarios y conclusiones. El que haya juicios y comentarios no significa que no haya hechos, porque los juicios se sustentan en hechos. A diferencia de la editorial, ¿no? El artículo de opinión sí está firmado. ¿Y está firmado por qué? Porque está firmado porque es la opinión de un periodista. Es la opinión, ¿no? De un especialista, ¿no? Que sabe el tema, que está muy bien informado y tiene una gran capacidad de análisis. Consta de la presentación del tema. Consta de unos hechos sobre el tema. Hay un análisis con juicios y comentarios. Hay una comprobación de ese análisis y una conclusión. ¿Y qué pasa con aquellos géneros que tienen de hechos, pero también tienen la opinión? Son los denominados híbridos o interpretativos, ¿no? Entonces, son aquellos que además de informar, ¿no? Expresan una opinión, interpretan un hecho, ¿no? Da a conocer el acontecimiento contextualizándolo, ¿no? ¿Y por qué da a conocer el acontecimiento contextualizándolo? Porque en este caso, el autor aparece de una manera más o menos explícita como un testigo cualificado de los hechos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se busca es presentar una panorámica amplia de lo que sucede, ¿no? Con una interpretación, ¿no? De lo que puede ocurrir, ¿no? Y de lo que lo ha generado, ¿no? Desde la perspectiva del periodista. Y en este caso, tenemos el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Cronos, tiempo. Quiere decir que crónica está relacionada con el tiempo. Es una narración de sucesos, de una serie de sucesión de hechos que describen un acontecimiento. Fíjense, narración de hechos. Hay una sucesión de hechos. Eso significa que hay un orden, ¿no? Desde que se origina, desde que se desarrolla, hasta que hay un desenlace, ¿no? Entonces, por eso se llama crónica. Porque está vinculada fundamentalmente al tiempo. Las crónicas pueden ser informativas cuando ponen rigurosamente los datos. Son de opinión cuando incluyen comentarios del cronista. Son interpretativas cuando, además de los datos, nos dan juicios en el análisis de los hechos, ¿no? Y estos juicios, ¿no? Destacan a determinados aspectos que son relevantes desde la perspectiva del cronista. En cuanto a su estructura, ¿no? Tenemos la introducción, tenemos un relato cronológico de los acontecimientos. Ya han visto por qué, ¿no? Y tenemos, ¿no? El último acontecimiento, el final, el desenlace. En cuanto a la columna, la columna nos da a conocer la opinión de una persona especializada, un área específica sobre determinados acontecimientos. Si es la opinión de una persona que va interpretando los hechos, obviamente la columna tiene nombre y apellido. Entonces, nos da un enfoque particular sobre los hechos que pertenece al columnista. Va dando o conocer, ¿no? La descripción de los hechos, nos narra los hechos, nos, ¿no? Incluyen interpretaciones del periodista, es mucho más ligeros, ¿no? Y si es que va dando a conocer la interpretación del periodista, quiere decir que nos va generando también juicios valorativos, ¿no? Vinculados a una serie de sucesos, ¿no? Entonces, ese motivo. Y es mucho más ligera porque además tiene la finalidad de entretener. Sabemos que la reacción tiene que ser clara, ¿no? Pero a veces caemos en lo que se llaman vicios del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Si en lugar de redactar grapas, tú escribes grampas. Porque, ¿cuál es la palabra? ¿Grampas o grampas? Tú, ¿qué tienes que colocar? ¿Grampas o grampas? Ese es un vicio. Hay otro tipo de vicios, ¿no? Por ejemplo, los vicios morfológicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos, ¿no? Dimen sus opiniones. ¿Es correcto? ¿Y qué es demen? Ese es un vicio morfológico, ¿no? O qué ocurre, por ejemplo, si nosotros, ¿no? Decimos, ¿no? Subió arriba para dejar un cobertor. ¿Puedes subir abajo? Otro vicio del lenguaje, ¿no? O en su defecto, ¿no? Si te dicen avísame para parar en el paradero. Puedes decir, es correcto, pero piensa. Para, parar, paradero. Eso se llama cacofonía. Ese es otro vicio del lenguaje, ¿no? O en su defecto, ¿no? Si nosotros decimos, ¿no? Sí, mira, en este lapso de tiempo está llegando. ¿Y qué otro lapso puede ser? ¿No estamos hablando de tiempo? ¿No? O cuando alguien escucha, ¿no? Sí, me quedé media atontada. al escuchar, ¿no? El ruido. ¿Y qué es media atontada? ¿No? Entonces, hay que evitar, ¿no? los vicios del lenguaje y recurrir las veces que sean necesarias, ¿no? al diccionario. Muy bien, ahora a trabajar. Analicemos este texto periodístico, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿A qué género crean ustedes que corresponde, ¿no? ¿Encuentran algún vicio de redacción en su contenido? ¿Cuál es este? ¿No? Sustente sus respuestas. Sigamos con nuestros análisis, ¿no? En este caso concreto, ¿no? ¿Qué encuentran? ¿Qué tipo de entrevista es esta? ¿A qué género pertenece? ¿Qué vicios de redacción pueden encontrar en este caso? ¿Encuentran algún vicio del lenguaje? Y en este caso, en el que se trata el turismo, ¿no? Referido a San Jerónimo de Surco, ¿no? ¿Qué características encuentran? ¿Encuentran rasgos distintos a los analizados previamente? ¿Cuál es la estructura que se sigue en este en este video, ¿no? En este video periodístico? ¿A qué género corresponde? ¿Encuentra algún vicio del lenguaje? ¿Por qué? Muy bien, y ahora, en lo que se vio nos enseña sobre geopolítica china de la vacuna. A ver, ¿qué cambios se encuentran en el contenido? ¿Cuál sería el propósito del periodista? ¿A qué recursos recurre para cumplir ese propósito? ¿Qué género periodístico corresponde en este caso? ¿Encuentran algún vicio del lenguaje? ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál es el sustento? Muy bien, entonces, de todo lo que hemos revisado, podríamos decir que los géneros difieren de acuerdo a los objetivos del periodista. Pueden ser informativos, de opinión, interpretativos. Dentro de los géneros informativos, tenemos la noticia, la entrevista, el reportaje, la documentación. Entre los géneros de opinión, podemos encontrar el editorial, el artículo, la columna y la crítica. Y finalmente, entre los géneros interpretativos o híbridos, encontramos el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Siempre es importante escribir con claridad, corrección y propiedad. Hay que evitar los vicios del lenguaje.